Diferentes instituciones que forman parte del CODACEVI o Consejo Departamental de Seguridad Vial, realizaron una actividad enfocada en la prevención de accidentes haciendo conciencia en los motoristas. Los niños se les ha encaminado a dar recomendaciones viales a cada conductor con respecto a evitar la excesiva velocidad, evitar ingerir bebidas alcohólicas mientras conduce, la revisión de su vehículo. Además fueron partícipes también los alumnos del séptimo grado del Complejo Educativo Cantón Iscaquilillo, quienes aparte de los consejos regalaron promocionales. Que usen su cinturón de seguridad, que respeten los peatones y que no hablen por teléfono mientras conducen y que lleven una velocidad adecuada. La población también aplaudió este tipo de iniciativas, pues ellos dijeron que les ayuda a recordar que deben ser responsables al volante. Sí, la verdad es que nos pongamos la mano en la conciencia, conducir con precaución y así evitar muchos accidentes. Está excelente porque nosotros hacemos conciencia de las señales de tránsito. Las estadísticas en cuanto a accidentes de tránsito deben crear conciencia en todos y de ahí es de donde nace esta iniciativa. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, José Escalante.